Hola, soy Miguel Iza y estamos preparando la reposición del método Gronkopf. ¿Se acuerdan del método Gronkopf? Una obra que trataba acerca de una entrevista de trabajo con métodos no convencionales en la cual se iban a elegir a uno de los candidatos. Yo soy uno de esos candidatos, mi nombre es Fernando Porta y por supuesto soy el mejor de todos, el más bacán, el más capo. Entonces voy a matar a los demás con tal de quedarme con el puesto. Eso es básicamente, ¿no? ¿Tú como actor, qué es lo más raro que has hecho para conseguir un toque? ¿Qué he hecho yo? A ver, pues responde. Tú sabes que yo dije que sabía manejar una vez. Y tenía Marisol Palacios de copiloto. Típico. Y cuando viene la toma le pregunto a Marisol, le pregunto a Marisol, ¿cómo se hace para arrancar? Y Marisol entró en pánico. No sabe, no sé manejar. ¿Cómo no se hace para arrancarlo? Ahí aprendí a manejarlo. En ese momento. Igual fue aprender a montar caballo. Igual fue con el inglés, con el francés. Todo decía que sabía y no sabía nada. Pero bueno, hay que conseguir el charme. Pero no por eso me van a dejar de querer, ¿no? Sí. Pues se van. Eso es el método brownfield. Queremos invitarlos a que aprovechen la pre-venta. Estamos hasta el 24 de julio de pre-venta. Así que aprovechen mejores asientos, mejores precios. La renovada Sala Pirandelo. Los esperamos ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!